Hey que tranzas sobrinos, bienvenidos a su canal el tío del gabacho, aquí encontrarás moda, sneakers y hip hop. El día 24 de febrero del 2023 es uno de los lanzamientos más esperados del año, pues es el día de lanzamiento entre la boutique de Amamanier y Jordan. Así es, estamos hablando del Jordan 12 por Amamanier, este lanzamiento por el momento solo será en el sitio web de Amamanier, ya que para México aún no hay fecha disponible de lanzamiento. Y por lo que pude ver en las imágenes filtradas, es un pack que promete mucho. Siendo sinceros, Amamanier nunca decepciona en sus colaboraciones y esta no es la excepción. Lamentablemente en esta ocasión yo no iré por ese Jordan 12, ya que como la mayoría de ustedes saben, yo solamente compro lo que voy a utilizar. Y esta es una de las siluetas que menos me llama la atención vestir. Y no me malentiendan, el Jordan 12 es una silueta muy bella, pero simplemente a mi en pie no se me ve bien. Entonces, esta es una de las razones por la cual yo no iré por esta colaboración. Sin embargo, dicho lanzamiento se merece un video en su honor. Y es por eso que el día de hoy te traigo mi top entre la boutique y Jordan. Y ojo que estos pares, si los tengo en mi colección. Dicho lo anterior, comenzamos. En el puesto número 4 tenemos, el Jordan 2 de esta colaboración. Este par de Jordan me enamoro con sus primeras imágenes. Cuando supe su fecha de lanzamiento, lo anote en mi lista. Y era uno de los que si o si debía de tener. Desafortunadamente cuando tuve este par en mano, me decepciono. Y no tanto por la calidad de materiales y terminado. Sino porque es muy difícil de vestir. Siento que este problema es debido a que su media suela es muy ancha. Tanto así que parece un zapato. Entonces, este par al momento de vestir y encontrar un pantalón para armar un outfit. Es muy complicado. Es por eso que este Jordan 2 está en este número de la lista. En el puesto número 3, tenemos lo que para muchos es la mejor colaboración entre Amamanier y Jordan. Así es, estamos hablando del Jordan 4. Y si amigos, está en el número 3 de mi lista. Esto debido a que sus colores son muy difíciles de combinar. Ya que si tú quieres hacer un juego de combinaciones, siempre se verá muy predecible el outfit. Entonces, este es como un pequeño problema que le encuentro a este par. De ahí en fuera la construcción y los materiales son 10 de 10. Pero como ya saben, para mí es parte fundamental vestirlo. Entonces, como tal, no cumple su función. Ya que te complica un poco la existencia a la hora que te lo quieres poner. En el puesto número 2, tenemos nada más y nada menos que este bonito Jordan 1. Este es uno de los Jordan más infravalorados dentro del sneaker game. Y sinceramente, no sé por qué. Este par contiene todo lo que un coleccionista de tenis busca. Calidad de los materiales del par. Detalles que lo hagan ver que es una colaboración. A esto agreguémosle que también trae una caja muy bonita. Y para rematar, es uno de esos Jordan 1 que en pie se ve muy bien. Y combina con absolutamente todo. Para mí, este es uno de los mejores Jordan 1 que puede existir. ¿Tú qué opinas al respecto de este Jordan 1? Te leo en los comentarios. Por esta y muchas razones más, está en el puesto número 2. Y en el puesto número 1 de estas colaboraciones, está nada más y nada menos. Redobles, por favor. Que la hermosura del Jordan 3 de Amamanier. Este par es sublime. Su construcción, su calidad, sus detalles, su caja y todo lo que envuelve este par es de otro nivel. Este es uno de los pares dentro de mi colección que me da miedo usar. Porque simple y sencillamente me encanta y no lo quisiera arruinar en absoluto. Además, este es uno de los pares que al momento de vestir eleva tu outfit. Agreguémosle que es muy fácil de combinar por la paleta de colores que contiene. Y no podemos olvidar este detalle que a todos nosotros nos encanta. El Nike Air OG en el talón. A mí me encanta. Y para ser sinceros, es el favorito dentro de mi colección. En fin, esta es mi opinión sobre estos cuatro pares. Pero quiero saber cuál es la tuya. Y hasta aquí el video del día de hoy. No sin antes recordarles que dejen su like, se suscriban y también nos sigan en todas nuestras redes sociales. Ya que aquí estamos subiendo contenido constantemente. De hecho, subimos videos diario. Así que ya sabes, si quieres estar más en contacto con nosotros, síguenos. Nos vemos en la próxima.